Que yo ando con los mío, yo ando con los mío, te yo ando con lo mío, yo ando con los mío, tú me tienes y en la cara se te ve con esa mala fe no me de con esa que esa me la sé que yo me siento caliente, 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 caliente. Y yo me puse caliente, 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 consuming. Mami, si te dicen que yo bebo, Dile que tengo en mi cuarto Que yo ando con lo mío Mam, mam, mami Si te dicen que yo bebo Dile que tengo en mi cuarto Que yo ando con lo mío Yo te di tu banda Con todo y gangorra Tú no tienes vergüenza Dime que tú borras Quiero confirmarte Que la gente siempre habla Por eso es que yo vivo Sin pararle a nada Yo no quiero coro Con gente negativa Te roban energía Te gastan la saliva Por eso estoy pegado Porque vine acelerado En la calle hago mi tranza Porque brego estoy callado Porque brego estoy callado Porque brego estoy callado Porque brego estoy callado En la calle hago mi tranza Porque brego estoy callado Tú me tienes odio Y en la cara se te ve Con esa mala fe No me des con esa Que esa me la sé Que lo que es Yo me siento caliente Caliente, caliente Caliente, caliente Caliente, caliente Que yo me pulse caliente Caliente, caliente Caliente, caliente Caliente, caliente Ellos se quillan Porque estoy montado Que todos los días Yo paro laquiao Yo tengo lo mío Yo gasto con mi gente Yo vivo una vida Que se vive un presidente Mami, si te dicen que yo bebo Dile que tengo en mi cuarto Que yo ando con lo mío Mam, mam, mami Y si te dicen que yo bebo Dile que tengo en mi cuarto Que yo ando con lo mío Mío, mío Que yo ando con lo mío Que yo ando con lo mío Mío, mío Que yo ando con lo mío Que yo me siento caliente Caliente, caliente Caliente, caliente Caliente, caliente Que yo me pulse caliente Caliente, caliente Caliente, caliente Caliente, caliente Esto es lo que ha robado el prestigio, el movimiento urbano, ellos se quillan porque esto es montado, sagrado producción, Anthony Publicidad, ellos se quillan porque esto es montado, el menor RD, ellos se quillan porque esto es montado.